Este es el reporte de noticias de Confidencial del viernes 21 de marzo. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó este jueves a la Procuradora General de Nicaragua, Wendy Morales Urbina, señalada de permitir el robo de propiedades y de ser cómplice de la opresión del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. El subsecretario del Tesoro para el Terrorismo e Inteligencia Financiera, Brian Nelson, señaló que Wendy Morales ha explotado su cargo para facilitar una campaña coordinada para reprimir la disidencia, confiscando propiedades de opositores políticos sin base legal. El comunicado del Departamento del Tesoro indica que Morales tiene un gran poder para determinar quién recibe las propiedades confiscadas. En julio de 2023, Estados Unidos ya había incluido a Morales y otros 12 personeros del régimen en su lista de actores corruptos y antidemocráticos, conocida como Lista Engel. También es parte de una lista de al menos 50 altos funcionarios y personajes del régimen sancionados por la administración estadounidense. Morales está en el cargo desde mayo de 2019. Entró a la Procuraduría General de la República como secretaria en 2007 y su nombramiento y rápido ascenso, violó la legislación nicaragüense porque no tenía las competencias profesionales requeridas en el cargo. La mayoría de los templos católicos del país han sufrido acoso policial durante los viacrucis de cada viernes de cuaresma en este 2024. Los feligreses relataron a Confidencial que policías uniformados y otros de civil se pasean en los alrededores de la iglesia y en ocasiones entran a los templos, según ellos, para verificar que todo esté en orden. El asedio y la vigilancia policial es una más de las arbitrariedades de la dictadura contra la Iglesia Católica Nicaragüense. Después de las protestas ciudadanas de abril de 2018, el régimen ha insultado, encarcelado y desterrado a los obispos y sacerdotes nicaragüenses, ha confiscado sus propiedades y congelado sus cuentas bancarias. En total, la dictadura ha prohibido 4.800 procesiones durante la cuaresma y la Semana Santa, incluyendo procesiones que se realizaron y otras que se realizarán en Domingo de Ramos y las que se efectuarán directamente en la propia Semana Mayor, asegura la abogada Marta Patricia Molina, quien ha investigado y sistematizado las agresiones contra la Iglesia Católica en Nicaragua. Los sectores privados de construcción, agricultura y transporte de Costa Rica tienen disponibles unas 410 plazas de empleo para migrantes nicaragüenses, como parte de la Estrategia de Empleabilidad para Personas Migrantes, puesta en marcha en 2024 por el Ministerio del Trabajo y Seguridad Social y otras entidades gubernamentales costarricenses. Jonathan Monge Loría, jefe de la Oficina de Migración Laboral de este ministerio, explicó a Confidencial que las plazas serán asignadas a través de la plataforma virtual de la Agencia Nacional de Empleo ANE, por lo que los migrantes deben registrarse en esta. Para inscribirse en la plataforma de empleo, los migrantes deben ingresar a la página web de ane.cr y proporcionar su número de identificación de la Dirección General de Migración y Extranjería, así como un medio de contacto válido puede ser un correo electrónico o un número de teléfono. Una vez registrados, deben completar todos los campos requeridos con información personal, de contacto, formación, habilidades y experiencia laboral. Conozca los detalles en la sección Nicas Migrantes de nuestro sitio web Confidencial.digital. Gracias por ver este video. Con tu sintonía podemos vencer la censura televisiva en Nicaragua y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal en YouTube. Necesitamos tu apoyo a Confidencial para seguir informando a nuestras audiencias y divulgando la verdad.